Aplausos Que por ti puedo hablar Que ya puedo contar El milagro que vive en mí Ven, necesito que sepas La verdad de mi alma Lo que es mi amor Por ti Deseo Que vayas tú conmigo Siempre a mi lado Por el camino Saber Que ya he encontrado en ti Todo lo que anhelaba Que tú eres mi destino Al fin Olvidar la tristeza Que me dejara Lo que he vivido Reír Reír Llorar Vivir así Sabiendo que eres mía Eso es mi amor Por ti Eso es demasiado bien Eso es mi amor Por ti Por ti Delicioso Gracias Gracias Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo